Miércoles de la décima semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 19 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley o los profetas No he venido a abolirlos, sino darles plenitud Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores Y enseñe esto a los hombres, será el menor en el reino de los cielos Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús en el Sermón de la Montaña Compara el Antiguo Testamento con el Nuevo Un tema que no resultaba nada fácil para los primeros cristianos Jesús criticó repetidas veces las interpretaciones que hacían de la ley de Moisés Pero no la desautorizó, sino que la cumplió e invitó a cumplirla Porque durante siglos había sido para el pueblo elegido La concretización de la voluntad de Dios No ha venido a abolir el Antiguo Testamento Sino a perfeccionarlo y llevarlo a su plenitud Pondrá sucesivamente varios ejemplos Referente a la caridad fraterna La fidelidad conyugal La caridad de la verdad Siempre en la línea de una interiorización vivencial Sin conformarse con el mero cumplimiento exterior Con estas palabras nos enseña Jesús dos cosas Primero, que en el Antiguo Testamento Forma parte auténtica de la revelación de Dios Y segundo, que no hay mandamiento pequeño O enseñanzas banales en la Escritura Ciertamente que en el Antiguo Testamento Por haber sido escrito en un tiempo Y cultura lejana hacia nosotros No siempre es fácil de entender Sin embargo, esto no quiere decir Que uno debe buscar también en él la voluntad de Dios Por otro lado, es cierto también que no todo De lo que entendemos, incluso del Nuevo Testamento Es fácil de cumplir, como lo vemos en los siguientes días Requiere ante todo la firme convicción De que esto es lo que Dios quiere Y que como tal debemos de respetarlo Y actuar como si él no los va proponiendo El Antiguo Testamento no está derogado Está perfeccionado por Jesús y su Evangelio Los mandamientos de Moisés siguen siendo válidos La Pascua de Israel ya fue salvación liberadora Aunque tiene su pleno cumplimiento en la Pascua de Cristo Y en la nuestra La Alianza del Sinaí ya era sacramento de salvación Pero ahora ha recibido su plenitud En el sacrificio pascual de Cristo en la Cruz Y en su celebración memorial de la Eucaristía Lo mismo podemos decir de los sacrificios Y del sacerdocio y del templo Y del pueblo elegido de Dios En el Nuevo Testamento llega a su realización definitiva En Cristo y su Iglesia Seguimos leyendo con interés el Antiguo Testamento Como palabra eficaz de Dios E historia de salvación Como diálogo vivo entre la fidelidad de Dios Y la manifiesta infidelidad de su pueblo En algunos aspectos Como es el sábado, la circuncisión, el templo Los sacrificios de corderos La nueva comunidad de Jesús Se ha distanciado de la ley antigua Pero en la mayoría de sus elementos Sigue conscientes de la gracia salvadora de Dios Que ya empezó entonces Y continúa ahora Basta recordar como seguimos rezando Los salmos del Antiguo Testamento Eso sí, conscientes de que Jesús Ha llevado a su perfección Todo lo que se nos dice en el Antiguo Testamento Como lo que ha hecho en este sermón de la montaña Con el novedoso programa de sus bienaventuranzas No nos los ha hecho fácil Sino más profundo e interior Esto es importante tenerlo en la mente Pues en esta confusión moral e incluso teológica No faltan las opiniones sobre algunos aspectos Los cuales aún referidos en la Escritura No se toman en cuenta Y son causa de dolor Y de cualquier malestar Para nosotros mismos y para la sociedad Estamos siempre atentos Tengamos como fuente de sabiduría La Palabra de Dios Y como fuente de conocimiento Y de interpretación El magisterio ordinario de la Iglesia Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones